A las 12 menos cuarto, los manifestantes concentrados frente a la delegación de la Junta cortaban la avenida Casado de la Lisal en uno de sus sentidos. Hoy han llevado su reivindicación a las calles. Para exigir el cumplimiento del acuerdo de la jornada laboral de 35 horas. Exigen que la Junta cumpla con lo acordado en mayo. No hay nada que negociar en mesas sectoriales, la Administración regional debe aplicar lo prometido. Le hemos dicho que no, que esto es un acuerdo que está firmado y que hay que cumplir. Y cuando se cumpla y nos digan que van a cumplir ese acuerdo, podemos ver cómo se aplica en algunos sectores. Porque ellos están diciendo que tienen problemas con el personal, con la economía y no puede ser. Una exigencia de muchos que la jornada actual de 37 horas y media semanales actuales pase a ser de 35 como antes de la crisis. El señor Mañueco y el señor Igea, que representan las máximas autoridades del actual gobierno de Castilla y León, lo tiran por la borda y ahora nos hablan de que si eficiencia y eficacia de los servicios, etc. Bueno, pues nosotros decimos que no. Afecta aproximadamente entre los trabajadores, funcionarios laborales y estatutarios de los ámbitos de enseñanza, sanidad, servicios sociales y administración general de la comunidad autónoma, aproximadamente afecta a unos 10.000 empleados públicos, lo que conlleva que son 10.000 familias. El calendario de protesta sigue vigente hasta que la Junta aplique lo acordado. Concentración en Valladolid el día 17, paro de dos horas y media el día 25 y huelga general el 6 de noviembre.